Hola, ¿cómo están? Buenos días, amigos y amigas. Pues hoy quiero comentarles que voy a realizar una cirugía ambulatoria, pues después, en cuanto concluyó la campaña, realicé los estudios preventivos que todas las mujeres nos debemos de hacer, al menos una vez por año, y hubo un hallazgo de una pequeña abuelita benigna, me dice mi doctora, en uno de mis senos, y hoy lo van a retirar. Por eso les conmino a que todas nos exploremos, que sin vergüenza, es algo muy natural, es algo que nos va a ayudar a salvar la vida, yo espero estar bien y contar con sus oraciones, y con todo el ánimo les digo que estaré lista, primero Dios, en una semana para cumplir con los proyectos que ya teníamos y los compromisos de visitar el Estado de México, una, para el agradecimiento, y dos, para que podamos platicar sobre las próximas reformas. Que estén ustedes muy bien, pasen un excelente fin de semana, les saluda su amiga, la senadora del pueblo mexiquense. Gracias.